Tuvo también algún pasaje en Inglaterra, en el fútbol argentino, realmente nunca tuvo la posibilidad de participar de manera importante siendo joven porque se lo llevaron al viejo continente. Otro tiro de esquina, ahora sí es el hueso que lo tira hacia el primer paro, el balón peinado y está dentro. ¡Gol! ¡Gol! Tempranero el gol del Atlas, apenas a los dos minutos y fracción está cayendo el de la Quimiera con este servicio peinado. El saludo para Hugo Nervo que se fue perfectamente al ataque para acompañarle el tiro de esquina de Esconso en la banca de los solos de Tijuana. Así que el Atlas hace vibrar a su tribuna, hace sonar el regadillo y se pone en ventaja de un gol contra cero. La veremos de nueva cuenta, segundo tiro de esquina consecutivo. Ahí está el juego del hueso Reyes, no sé si quiso central, no sé si quiso rematar, pero el caso es que hace un gol por la salud. Gol que beneficia con cinco cirugías de panadar hendido a niños de zonas marginadas de nuestro país. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUTM, Hugo Salcedo. Una fórmula que durante muchos partidos, incluso torneos, habíamos cuestionado la capacidad de Atlas en pelota detenida en ataque. Bueno, pues ahora a lo largo de...